pónganme a aceptar por favor con respecto a este tema 5 se llama el hueso yoides este hueso yoides es un hueso del cuello aquí te lo voy a colocar es el hueso del cuello pero debemos entender como cuello doble debemos entender que el hueso yoides es el único hueso que no se articula cuidado que ustedes se encenden el hueso yoides, se está articulando que tal en el examen se los ponen este hueso no se articula y se lo pueden colocar hueso escafades, hueso parietal hueso maxilar hueso digamos la clavícula hueso yoides así se lo pueden colocar, sencillito pero es un concepto que deben entender este hueso no se articula, pero como se está manteniendo en su lugarcito por la presencia o más que todo por los ligamentos por los ligamentos es que se sostiene eso vamos a entenderlo ahora debemos entender también que el hueso yoides aparte de estar sujeto por ligamentos vamos a presentar partes y cuántas partes presenta va a presentar una partita que está ya con línea el cuerpo va a presentar otra línea llamada alas menores y va a presentar otra alita conocida como las famosas alas mayores ahora si no le quieren decir alas pueden colocarle como astas ya no le quieren como se escribe hasta como con h esas gilianos son ya astas así las astas también se lo puede decir otro concepto de astas cuernos cuernos no pasa nada es lo mismo ¿está bien? pero lo voy a usar como astas como está en su texto hasta donde yo me acuerdo que están si ya nos acocan como astas hasta donde me acuerdo ya pero está bien estamos llegando al mismo concepto ahora les he dicho que está subjeta por ligamentos y debemos tener en cuenta que un ligamento que viene de astas menores hasta una apófisis del hueso temporal que va a salir del borde inferior del peñasco del temporal ¿qué se llama? ¿quién me dice qué se llama esa apófisis? Mebraska ¿qué se llama esa apófisis? Mebraska está bien la famosa apófisis estiloides que sale netamente del borde inferior del peñasco del temporal ¿no ve? ¿cómo es el peñasco del temporal? esa formita tiene caras sí dos caras ¿no ve? unas caras conocidas como las caras endocraniales o las caras superiores y otras caras conocidas como las caras exocraniales va a presentar bordes sí presenta un borde aquí abajo conocida como el borde inferior de este borde inferior sale el apófisis estiloides desde esta apófisis estiloides se va a extender un ligamento y se lo voy a colocar de color celestito más entendible se lo llama el famoso ligamento estilo yoideo este ligamento estilo yoideo es el que lo va a sujetar o lo va a sostener en su lugarcito al hueso yoides ¿está bien? ahora este hueso yoides también no solamente va a ser sujeta tiene que dar la mano como le han dado la mano la apófisis estiloides tiene que darle la mano a otra estructura y aquí está el dibujito claro ¿qué se llama este dibujito? esta estructura de aquí se lo llama la famosa laringe ¿ya? la famosa laringe y esta famosa laringe tiene que ser sujeta en su lugarcito por el hueso yoides ¿ya? este hueso yoides no solamente está sujetando a la laringe también tiene que sujetar a una estructura llamada lengua a la lengua la está sujetando la lengua es así aquí a tu boca a ver otro colorcito feo es eso ¿qué tal si uso verde? así parece porque la lengua es un órgano ¿no? en tema 15 vamos a hablar de eso así es la lengua ¿no? más es así como si fuera de una vibra va a salir ¿no? esa es la lengua correspondiente la lengua está sujetándole o sea más que todo la lengua está tomando inserción en este hueso yoides ¿qué más que no tuviera que decir? voy a bozar esto de color rojito ¿ya? esto voy a bozar aparte de que son los cienos de que toma inserción la raíz de la lengua y se lo dicen vamos a tener los famosos músculos este es el tema 10 ya los famosos músculos de dos grupos conocidos como en los músculos suprayoideos en los famosos músculos infrayoideos ¿ya? los famosos suprayoideos son conocidos como el famoso menotécnico ustedes ya tienen que aprender a aprender con menotécnicos porque hasta el momento del examen muchos nombres son por ende deben algunas cosas saber por menotécnico los músculos suprayoideos tienen el menotécnico llamado diga estilo mi general mientras que los músculos infrayoideos tienen el menotécnico este homo está tirado ahora ¿cómo se pueden acordar de homo? no sé si su mamá alguna vez les mandaban a la tienda anda comprando los homo hace homo siempre bueno cuando yo era un mucoso eso lo estoy me imagino me mandaban a comprármelos hasta el mercadito por homo me daba 5 pesos tenía que ir hasta el mercadito tenía que ir a comprar homo y a esa te la compras ahora creo que el detergente más usado es el cling pero antes era homo si quieren se dice por youtube por google que es el homo el hace homo esa bolsita siempre antes de los usados eso sería ahora los músculos ¿cómo serían de aquí? eso te lo voy a decir en el tema número 10 ahorita no quiero complicártelos porque en el tema número 10 voy a financiar la presentación ¿ya? antes hasta aquí ¿tienen alguna pregunta? antes de pasarme a tu punto ¿tienen alguna pregunta? hasta aquí ¿tienen alguna pregunta? háganme conmigo por favor hasta aquí ¿tienen alguien alguna pregunta? ¿qué? no he escuchado vamos suavito las habla por este preguntas ¿tienen? sí una duda una pregunta está relacionada con el sistema respiratorio como mencionado de la laringe menciona que los músculos extrínsecos se van a dar origen en el yoides ¿eso va a ser en su cara anterior o cómo? los músculos extrínsecos de la laringe ¿no ve? sí esos músculos extrínsecos de la laringe tanto en su cara anterior como en su cara posterior pero lo más importante los músculos extrínsecos corresponden netamente a los infrayoidos ¿ya? porque tenemos estos dos de aquí esto se lo llama externo tiro yoideo y esto se le llama el tiro yoideo ¿ya? ahora sí al punto donde les quisiera decir ¿no? al tema número 3 voy a mostrar donde es finalizar mantener y vamos a ir al tema número 10 porque la primera parte siempre los que tienen las diapositivas o el texto ahí está la primera parte del 1 al 10 no más es esto aquí está ¿ya? y ahí está esto es más que todo esto es de aquí esto es de aquí a esto me refiero miren este del medio es el cartílago tiroides y el cartílago tiroides pertenece netamente a la laringe ¿ya? la laringe es esa estructura ¿cómo pueden representar a la laringe? tal vez me preguntan miren a los hombres tienen la famosa manzana de Adán en su cuello tienen como una bolita esa es la manzana de Adán ¿ya? esa manzana de Adán corresponde netamente al cartílago tiroides unas sobresalientes ¿ya? se encuentra ese cartílago tiroides en la laringe la laringe presenta músculos intrínsecos y extrínsecos lo que más se nos asalta siempre en el texto es los músculos intrínsecos pero en capítulo de laringe ¿ya? y los extrínsecos como su nombre dice extrínsecos o sea se toma inserción fuera de la laringe ¿ya? pero también tomando inserción dentro de la laringe bien creo que les he explicado no, no les he explicado ¿ya? cuando se lo dice músculos extrínsecos y cuando se lo dice músculos intrínsecos ¿ya? los intrínsecos son los que toman inserción dentro dentro de la estructura mientras los extrínsecos toma inserción fuera de la estructura esos son los conceptos más ideales y si se los hago dibujito como estaba explicando huesoioides aquí y aquí la famosa manzana de Adán o el cartílago tiroides así para que se acuerden ¿ya? y aquí voy a tener el esternón que tal vez me dicen ¿qué es el esternón? hucha lo que le tienen en la caja torácica ese huesito de aquí en la parte media ¿ya? ustedes pueden sentir estito estito pueden sentir ustedes en su cuello ¿ya? así como si fuera una fosita no sobresaliente desde aquí toma inserción un músculo hasta el cartílago tiroides este músculo se lo llama músculo externo porque está viniendo del externo al cartílago tiroides tiroides externo tiroideo otro músculo viene del cartílago tiroides hasta el hueso tiroides se lo llama músculo tiro tiroideo ¿ya? ahora ¿cuáles son los músculos intrínsecos de la laringe? es una gran pregunta tengo cartílago laringe cartílago tiroides ¿ya? con su manzanita de Adán tengo los cartílagos aquí atracito te lo puedo decir en forma triangular llamado los aritenoides son parcito el cartílago aritenoides hasta el cartílago tiroides va a venir músculo y así está tomando un músculo este músculo se lo llama con su mismo nombre o bueno con los músculos que toma inserción más que todo si en serio tiene el músculo aritiroideo pues está viniendo del cartílago aritenoides hasta el cartílago tiroides este es el cartílago tiroides y este es el cartílago que se llama los aritenoides este es el músculo de la cuerda vocal verdadera o también considera cuerda vocal inferior las cuerdas vocales ahora ¿por qué se lo dice a la laringe? tal vez ustedes me preguntan a la laringe ¿por qué se lo dice el órgano? de la afonación ¿qué es la afonación? es la misma voz y la voz se está produciendo gracias a la presencia de las cuerdas vocales encontrados dentro de la laringe hasta aquí ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿es eso lo que les quisiera hacer entender extrínseco y intrínseco? ¿duda? ¿preguntas aquí? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta es aquí? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Gracias por ver el video.